Quiero agradecer que se encuentre con nosotros el contador Ignacio Valdovinos Valderrama, quien es director de la Escuela Estatal de Protección Civil. Bienvenido. Gracias primeramente por esta invitación, que me permitan estar con ustedes. Primero, a ver, preguntarle, no habíamos escuchado, Escuela Estatal de Protección Civil, que pues es una nueva creación, ¿no? Sí, nace por la necesidad de los acontecimientos que hemos tenido en materia de protección civil. El último reciente, que fue el 19 de septiembre del 2017 a la 1 a 14. Incluso, usted nos acompaña justo el 19 de septiembre. Exactamente. Habíamos trabajado en un simulacro en diferentes instituciones a las 11 de la mañana y posteriormente a la 1 a 14 tuvimos el sismo, ¿sí? De la intensidad que todos conocemos y con las consecuencias lamentablemente muy difíciles que enfrentar. Muy complicadas, pero bueno, este tipo de simulacros pues son lo que sirven, ¿no? Para que podamos hacer una mejor respuesta. Ahora entonces se crea ya una escuela de protección civil. Efectivamente, por la misma necesidad de actualizar en materia de protección civil las leyes, el 16 de enero del presente año se promulgó la ley de protección civil vigente. Ahí nace la figura de la Escuela Estatal de Protección Civil Morelos, con la finalidad de capacitar, certificar y profesionalizar a todas las personas en el área de materia de protección civil, ya que es muy necesario. ¿Esto sería primero para la gente que ya está trabajando en protección civil o para todos aquellos que estén interesados? Para todos los que están interesados y que de una u otra manera tienen relación en las áreas de medidas de seguridad, en materia de protección civil, tanto sectores industriales, comerciales y prestaciones de servicios. Claro, importantísimo. De dependencias públicas y oficinas privadas. De ahí a que por la misma necesidad el Estado crea la figura jurídica de la Escuela Estatal, se asigna un convenio con la Coordinación Estatal a través de su director, el doctor Francisco Javier Bermúdez Alarcón, director que ha impulsado bastante la protección civil y la cultura preventiva en el Estado de Morelos. De ahí a que nosotros participamos con ellos a través de este convenio, llevando a cabo actividades de profesionalización, certificación y capacitación en el Estado. Claro, importantísimo. Ahora, tenemos un curso justo en el marco ya de esta Escuela Estatal de Protección Civil, que es Plan de Emergencias para Atención a Personas con Discapacidad. Platíquenos un poquito. Sí, efectivamente. El área de personas con discapacidad es un área muy participativa ya ahorita en la actualidad. No tenemos ninguna limitación para que cualquier tipo de persona trabaje en cualquier área laboral. De ahí a que es necesario que también se involucren las medidas de seguridad, en las diferentes dependencias de establecimientos, ya sea, como se los había dicho hace un momento, servicios industriales, comerciales o de servicios. De ahí a que este Plan de Emergencias nace con la creación del Anón 08 de 2015 de Gobernación. El coactor de esta norma viene precisamente el 31 de mayo de este año a darnos el curso que se llama Plan de Emergencias para Personas con Discapacidad aquí en el Estado de Morelos. Vamos a estar trabajando en coordinación con la Coordinación Estatal de Protección Civil. Esto es para implementar las medidas de seguridad tales como señalamientos, equipamiento y sobre todo capacitar a las personas para que sepan qué hacer en caso de una situación de emergencia, lo correcto o lo incorrecto, o qué no hacer en un momento determinado. Es muy importante este curso para que las personas que estamos involucradas en el área de protección civil estemos debidamente capacitadas. Claro, porque además todavía seguimos teniendo muchas deficiencias, vamos por las calles y digamos que hay muchos problemas para que haya este real acceso. Sin embargo, pues el curso también es muy importante para las empresas, que seguramente pueden tener entre sus trabajadores también personas que tengan alguna discapacidad y que entonces pues es necesario que se pongan las pilas en esto, ¿no? Así es, precisamente como usted lo menciona. Existe ya por ley el cumplimiento del programa interno de protección civil en todas las empresas. De ahí este es un complemento al programa interno de protección civil. Hablamos de señalamientos específicos que muchas veces para las personas con discapacidad no son los normales que nosotros manejamos, sino tenemos que manejar algunos señalamientos con colores distintivos o audibles para que las personas con discapacidad que pudiera ser alguna sordera o visual puedan reaccionar de manera inmediata y llevar a cabo las recomendaciones para poder evacuar en caso de una emergencia. Equipamientos. Es importante el establecer las condiciones idóneas e ideales para poder de igual manera trabajar de manera rápida y ordenada para llevar a cabo este tipo de situaciones de emergencia, tales como rampas, pasillos identificados, andadores, escaleras, etc., camillas, para que la gente en un momento determinado con las mismas sillas de ruedas podamos evacuarlos. Y sobre todo la capacitación es un área muy importante porque la mayoría de nosotros estamos habituados a trabajar la respuesta con la gente normal. Y también esta gente es normal, pero necesita un apoyo más de conocimiento con un poco más de experiencia para que llevemos a cabo las maniobras necesarias y podamos apoyar de manera correcta a las personas con discapacidad. Claro. Ahora preguntarle, ¿hay una constancia de participación? Aquellas personas que asistan, ¿cómo se va a estar manejando? Porque bueno, también entendemos que debe ser un curso de, no sé si sean horas por días o cómo se va a manejar. Va a ser un curso que se va a dar en una sesión de un solo día, en un horario de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Viene avalado precisamente por la Escuela Estatal de Protección Civil, la cual está fundamentada a su actuación por el artículo 161 de la Ley de Protección Civil Morelos. También viene avalado por la Coordinación Estatal de Protección Civil a través del doctor Bermúdez. De esta manera, este documento que vamos a entender, la constancia tiene valor curricular para los participantes. Y cubrimos también un requisito que la misma ley nos pide que debemos de estar capacitándonos de manera normal para que vayamos demostrando que estamos actualizados en la materia y podamos reaccionar, como yo le comentaba, con los mejores resultados en el menor tiempo posible. Claro. Ahora, ¿en dónde obtenemos más información para todas las personas que estén interesadas? Porque hoy además entendemos, pues hay incluso ya cada vez más estudiantes, tanto en CONALEP, en la misma Universidad Autónoma del Estado de Morales en Seguridad Ciudadana, que seguramente podrían estar interesados en tomarlo. Sí. Precisamente nosotros, como Escuela Estatal de Protección Civil Morelos, acabamos de llevar a cabo la terminación de un grupo de técnicos en prevención y protección civil, la mayoría de ellos dependientes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Nosotros estamos ubicados en Avenida Morelos Sur 123, Colonia Chipitlán. Nuestro correo electrónico es isos.edu.mx. Esa es la página, perdón. Y el correo electrónico es isos.escuela.pc.hotmail.com. Nosotros estamos... Isos es I-S-O-S. I-S-O-S.edu.mx. Esa es nuestra página web, en donde están todos los informes, la ubicación de nosotros, las actividades que realizamos. Y sí es de mención hacer que nuestra escuela es pionera en la cultura de la protección civil. Nosotros y la Escuela Estatal de Protección Civil Chiapas somos los únicos que llevamos a cabo la actividad de certificar técnicos en prevención y protección civil, porque la misma ley marca que las gentes que estamos en esta área tan importante debemos de estar certificados, debemos de tener las bases teóricas y prácticas para llevar a cabo las actividades de manera normal y cumplir con los objetivos que demanda la sociedad. Claro, importantísimo. Ahí es entonces toda la información. Muchas gracias. Sí, por último, nada más le quiero hacer entrega de unos objetos. Entonces, este tipo de souvenir estamos llevándolo a cabo en algunas pláticas con la sociedad en donde les enseñamos lo importante que es el uso y manejo de este equipo para que todos lo conocemos, son los tanques y cilindros de gas. ¿Cuáles son sus cuidados? ¿Cuáles son sus recomendaciones? Es un pequeño detalle de la Escuela Estatal de Protección Civil. Muchas gracias, qué amable. Pues ahí está. Sin duda, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que tener hoy presente. Prevención ante todos estos riesgos que también hemos tenido. Pues agradecerles el tiempo que nos dan e invitar a la población para que participen en este curso que seguramente va a ser de mucha utilidad ya que van a tener los conocimientos requeridos para llevar a cabo las acciones de emergencia para las personas con discapacidad. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. El contador Ignacio Valdovinos, quien es director de la Escuela Estatal de Protección Civil.